Música Este es un partido más del partido de vuelta acá con Chiguin Forever Aquí en el canal de Mister Fifa 3 HD Pues aquí vamos a jugar el partido de vuelta, la revancha El partido de ida pues perdimos 1 a 0 Pues acá tenemos el partido de vuelta que queremos recuperar esa derrota Y pues aquí con nuestro amigo Chiguin, presentante Chiguin ¿Qué onda? ¿Qué pedo Chiguinas? ¿Cómo estamos? Un saludito para los suscriptores de aquí de Mister Fifa HD Y un saludito para los suscriptores que se vinieron de mi canal a suscribirse al canal de Mister Fifa Gracias por suscribirse al canal de Mister Fifa Y pues aquí vamos otra vez Ahora venimos a ver si tratamos de seguirle dando chorizo a Mister Fifa en su casa Pues ahora yo estoy en casa y tengo que tratar la manera de no dejarlo Bueno, dámelo pues Bueno, pues vamos a empezar otro partidito ahí Este es el de vuelta De vuelta Ah, para tus suscriptores, ¿no? El partido, el primer partido está allá en mi canal Y pues creo que ahí en la suscripción Aquí en la descripción voy a dejar el link del canal de Chiguin Forever Ahí para que busquen el partido de vuelta Y vamos a dejar el link para que los busquen y lo vean también Como nos fue en el primero Y este es el de vuelta Vamos a ver cómo nos va hoy Exacto Bueno, no soy muy bueno para hablar, pero algo es algo Vamos a ir aprendiendo Tranquilo, maje, tranquilo Tú nomás ponle huevo a la cosa y ya Bueno, ahora tenemos que demostrar que sí podemos Tú nomás tienes que decir ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Mis afiferos, ¿cómo estamos? ¿Qué transita por sus venas? Ahí tengo que aprender Tienes que mandar mi CD grabado para aprenderme Simplemente lo que yo hago es decirlo primero Que se me venga la fucking cabeza, loco Pero ahí vamos a ir aprendiendo poco a poco Que nos vaya quitando la vergüenza Exacto No tengas vergüenza, maje Así como hablabas allá con tus amigos en Guatemala Y tranquilo Yo siempre, si te has dado cuenta ahorita Cuando no estoy grabando, igual hablo igual Me vale ver, digo mal las palabras Soy igual Bueno pues amigos, aquí estamos con el segundo video Con el partido de vuelta Vamos a tratar de no dejarnos Porque el Chibuisi la verdad sí sabe jugar FIFA Y por lo visto nos ha demostrado en el primer partido Ay, qué voy a andarse jugando FIFA Este FIFA 13 me ha costado, men En este FIFA 13 ya nos perdimos hasta con la computadora Ah, pero por qué lo tenías en... Imagino que en profesionales, en el último Ajá ¿Ponerlo intermedio o sea que le vas a ganar la... No, porque a mí me gusta lo más difícil Lo va a prender así Ya tiene compañero, busquenlo espacio Yo por qué una vez me dio cólera Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos Vamos, vamos Fuyol, vamos Fuyol Uy, madre mía Ya llegó la primera amenaza Y el traslado que queda en un rival Vamos, vamos, vamos Buena, buena Ahí pensé que entró un momento, pero no Vamos Relajados, relajados Apóyennos ahí con un like Un comentario para Para seguir jugando mejor Una ocasión importante ¡Pum, pum! ¡Ay, me cago en la puta! ¡Se lo pierdo! Ya casi Estoy un poco nervioso porque Ya sé que tengo la derrota encima ¡Hombre, que baja tenerla! ¡Ay, Dios mío! Ya Mr. FIFA como que ya anda ya Tirando la toalla tan temprano ¡No! ¿No lo voy a tirar? Muy buen anticipo del balón ¡Ah, está bien! ¡Positivismo! 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 Afuera energía negativa ¡Exacto! ¡De eso hablo yo! ¡Con la pelota sabia lo usó! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahora sí ¡Vamos, vamos! Es difícil pasar a ese pico No, a ese pico ¡Ja, ja! ¡Ja, uy! Piqué pico a Shakira ¡Ay, güey! ¡Ahí sí! Piqué pico a Shakira Ahora sí ¡Todo para Martín! ¡Ah! ¡Y, López! ¿Para dónde vas? ¿Tú pensabas que le ibas a pegar? Bueno, se va al contrario Que es lo mismo No, no le pude pegar, ven Mi mentalidad era otra, pero ¡Que pique la pelota para que sea de él! No es que no diga mucho ¡Cristiano Ronaldo! Vamos, pues ¡Ahí está! ¡Uy, huy! ¡No, no, no! ¡Ahí se va a mi trabajo, mi novio! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol de... ¡Forever! ¿No se puede desperdiciar De ninguna celebración de Mick Thuc O sí Ya nos cago el palo Y entonces Venimos a patear el trasero Aquí a Mr. FIFA Supernante Pero no crean Que es solo un primero y segundo Van a ver más Exacto Van a ver más videitos Por aquí De Mr. FIFA y yo Obviamente Van a ser de FIFA Porque Mr. FIFA Le está haciendo honor a su nombre ¿Verdad? ¡Fifero al cabrón! Me cuesta mucho FIFA Llega el cabezazo Y termina todo en un lateral Alexis Pasan por aquí Es un peligro para el... ¡Uy! ¡Vamos FIFA! ¡Vamos! 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 ¡Quieto! La gente quiere ver tu empate O tu empate O Chigüín termina de ponerle el último clavo a la tabula Tengo muchos amigos que quieren retos conmigo Pero si no me van a ver el lado flaco Entonces ya no... Ya no van a querer los retos conmigo Yo no sé si los delanteros son buenos Pero esta defensa es muy mala Un centro peligroso 50 metros arriba de la portería Puede ser más gratis El jugador ¡Eh cabal! Un centro peligroso 50 metros arriba de la portería El otro año dijo que iban a ser la grande más la arquería ¡Vamos! 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 ¡Vamos Puyol! ¡Bien! 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 ¡Aquembola! ¡Vamos! 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 ¡Diga! ¡Diga! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Y qué gozo! ¡Me cago en la puta! ¡Uh! 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 ¡Esa pelota que se mete en esquina para el arquero muy complicado de ganar al final pegado al poste! ¡No hay que afectar los perones! ¡Tú muy buenos! ¡Tú muy pegadito al palo! Al estilo de Chávez Alonso López Si fuera del área Fuera del área, siempre sí ¡Bueno! ¡Alexi! ¡Pues ya le vamos metiendo el Chorix X! ¡La verdad sí! ¡Mr. Fifa 13 HD! ¡Gracias por ver este video Chubines! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues! ¡Para los que no me conocen y están aquí subiendo al canal de Mr. Fifa! ¡Pues! Visiten los canales ahí amigos para que vean los partidos que subimos a diario Y tú que día subes videos? ¿No tienes días especiales de subida? No, 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 no ¡Eso loco! ¡Vale la repetición! ¡Vale la repetición! ¡Vale la repetición! ¡Vale ver la repetición! ¡Miren el golazo! ¡Vale la repetición! ¡Vale la repetición! ¡Vale la repetición! El 512 ¡Ay dios mío! ¡F Hij monte! ¡F Hij monte! El Fifa lo tenemos 3-0 4-0 en el global No se olvide ¡Sí! Verdad Y ahora tengo que meter 5 y quiero ganar ¡Dejad! ¡Dejad! A las 3 y media ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! Madre mía! Ya mucho me deje meter Y acabo el partido? ¿o que? ¡No! Pero el primer tiempo No queda duda Mario que hay uno de los técnicos ¡Que violen esto! es que no sé no me dejan aunque sea el cero lo vamos a quitar a mí está exacto es el de la honra bien Shakira por algo vas a ser papá bien Shakira el de la honra ahora sí el de la honra amigo el orgullo por lo menos por lo menos en mi canal anote el gol bueno es que es difícil el que quiere un reto con Chigüen pues suscríbanse a su canal síganlo en Facebook que ahí está tiene su página de Facebook denle un like y pues ahí le pueden mandar solicitudes para retos que él ahí está disponible las 24 horas bueno amigos y una vez les advierto que hoy que está difícil ganarle un 3-0 o un estoy fácil raza si yo estoy mal en este FIFA 13 nomás que ah pues el Mr. FIFA está más peor que yo si yo estoy mal en el FIFA dice quitate sí yo le quito al primer lugar en ese que estoy en primer lugar yo la maldad de la computadora pero es que fue mejor tu partido tu primero tu subieron más gol te viste jugando mucho mejor más cómodo el jugador recibe apoyo tranquilo si los mil partidos se ponen un poco más nerviosos porque es el primero uno no sabe cómo va a jugar su rival o te va a meter más goles y ahí va eso y si es verdad no lo deja pasar y Chigüen lleva por la punta derecha Chigüen peleando el balón Chigüen peleando el balón lo recupera es imposible pasar la defensa del Barcelona después de 3-0 el Barcelona está traumado López nada que hacer para el Barcelona se ve imposible bien vamos 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 luego Messi tratando de hacer daño bien 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 vamos 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 ya era el segundo el descuento uy 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 este partido se ha puesto buenísimo buenísimo se ha puesto el partido señores se ha encontrado con la pelota recibe mucha presión del contrario cubra 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 vamos bien venga medio chance pásala 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 bien bien uy 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 vamos 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 a ver vamos a ver con la pelota Sergio Busquets viene el Barcelona con su típico juego que ya sabemos todos tocar tocar señor técnico porque si no y hay a quien cubre nadie la verdad es que el Marza me tiene cagado bueno porque el problema es que voy perdiendo me siento presionado no estás relajado que tienes dos goles arriba cabrón es otro gol te engrandece pues ya ya la confianza ya la estoy ganando un poco que Dios te lópez queremos seguir teniendo que ahí se está peleando duro por la pelota estoy en el piso no quieres que me levante va cabrón no pues si a huevo que no quiero ganar ese es una buena pelota déjete cabrón si esos juguetes blanco de donde sale aparecen zombies ya sabe que está mojando con los turis o los turis zombies no sé de donde sale bien bien pensé que la iba a ganar a Ivo nada chico bien bien ahora sí ya casi cinco minutos López bien 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 ya te metiste ya te metiste mañana Xavi que pasa Xavi un ratito me llega me llega el micrófono para poder grabar mucho mejor la voz loco ahí vamos a hacer el lombax si si porque me está trotando yo no tengo loco un segundo más o menos donde los pueda comprar ahí tengo que mandar yo una el central que señala el final bueno amigos nuestra segunda derrota aceptamos la derrota que nuestro chingüín es el mejor rico esperamos más retos más partidos de vuelta con nuestros amigos claro que claro que tenemos que turnar un año más porque así imagínense pero gracias amigos por estar por visitar nuestro video ahí en el link para que lo visiten y vean sus videos les aconsejo que se suscriban es un muy buen canal una gran persona y gracias por nuestro video y suscríbete ahí gracias 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 mister fifa gracias por sus palabras compadre se le agradece y pues ya saben chingüines suscríbanse aquí al canal de mister fifa vienen muchos videos de fifa para su canal y pues gracias por ver este video ya sabes like y pues hasta la vista chau 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 chau